Es el ejemplo de la iniciativa legislativa popular de RTVE, donde si de verdad la comisión promotora, las personas que impulsamos aquella iniciativa, hubiéramos podido retirar nuestra propia iniciativa después del tuneo, del bastardeo al que la sometió el grupo mayoritario del Partido Popular, sin duda la habríamos retirado. Creo que con esta iniciativa legislativa que hoy presentamos, que además, como digo, ha estado rodeada de un verdadero y sincero intento de aproximar posiciones, avanzamos en la democracia participativa, contribuimos a construir una comunidad valenciana mucho más sólida, una comunidad en la que los ciudadanos se hacen propietarios también de mecanismos básicos de democracia directa y semidirecta. Creo que no hay que tenerle miedo a la rebaja del número de firmas. No creo que esta Cámara se viese colapsada por las iniciativas legislativas populares, pero creo que esta Cámara no tiene derecho a poner restricciones más allá de las imprescindibles para el ejercicio de un derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Española. Tampoco me parece tan preocupante la reducción del requisito de edad a los 16 años porque, como ustedes saben, quien va a verificar finalmente que las personas firmantes cumplen los requisitos de vecindad valenciana, estar inscritos, etc., lo va a hacer la oficina del censo electoral, la oficina del Instituto Nacional de Estadística. Y, por tanto, no hay que invadir competencias del Instituto Nacional de Estadística, no hay que hacer censos nuevos, ni hay que producir ningún quebranto al sistema. Por tanto, les ruego, les pido, en nombre de los 118.000 personas que firmaron la iniciativa legislativa popular en defensa de la huerta, en nombre de las 99.000 personas, casi 90.000 y pico que firmaron la iniciativa legislativa popular en defensa de la recuperación de Radio Televisión Valenciana, en nombre de muchas y muchas organizaciones que llevan años peleando por esto, les ruego su voto favorable a esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.